y muy buenas a todos chicos estamos aquí en otro vídeo para el canal y hoy os traigo un juego que se llama fornite battle royal o thomas royal y vamos allá a jugar una partidita acabo de jugar una así que vamos allá a ver qué tal nos sale esta partidita como veis tengo estos cascos y este pico aunque aquí el pico no hace falta si me veis esta voz es que ayer me fui de campamento y pues esto ya sí es cañado así que vamos a ver dónde caemos vamos a caer aquí hay un buen lot vale me he escapado de ahí no sé cómo pero me he escapado así que bien me van a matar chicos bueno me han matado chicos pero no pasa nada jugaremos unas cuantas partiditas vale así que vamos ya estamos aquí la sala de espera vale vamos a jugar a ver qué tal nos sale esta por favor quiero quedar hacer una buena partida unas cuantas aquí pero no creo que sea posible voy al vacil es que tío lo que no quiero que me toque me toca tío cuando necesito los escudos no me tocan y ahora que lo que no los necesito me toca es que tío vale quedan siete vamos ya es que no sé dónde caer chicos voy a caer en tinker town a ver qué tal vamos a tirarnos y a ver si cogemos unas cuantas armas vamos a coger esto lo ponemos aquí vamos a coger esto lo recargamos cogemos paletas vamos a coger esta que estamos muertos este tío no me coge la puñetera escopeta otro anuncio no me gustan los anuncios quita 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 vale vamos allá a jugar otro partido y vamos allá a ver dónde caemos de nuevo vamos allá a jugar vamos allá a ver vale chicos uno muerto aunque nadie ha entrado aquí aquí vámonos para punto chicos vamos a ver quién sale de aquí vale parece que no hay nadie cosa que me extraña un poco pero bueno y no en serio no va a haber nadie aquí bueno pues parece que no hay nadie vale 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, vale. Esto es lo de los mocos esos verdes. Gracias por ver el video. Y me matan, chicos. Y me matan. Iba a decir, si viene uno por ahí, estoy muerto. Me matan. Bueno, esto es todo, chicos. No lo quiero alargar más nada. Seguiré subiendo videos sobre este tema. Así que vamos a dejarlo aquí, besazo a todos. Y pues, adiós.